En unos momentos estábamos platicando con el ciudadano Guillermo Lovato Autoral en el tema ya trillado de la reubicación del Tianguis. Como ayuntamiento, como integrante del Cabildo, manifestamos nuestro respaldo definitivo en favor de la decisión que se ha tomado. El pasado 16 de julio de 2015 tuvimos una sesión extraordinaria de Cabildo para plasmar los acuerdos que se tuvieron el 15 de julio del 2016, del 2015, perdón, en los bajos aquí del Cine Venezolano Carranza, donde los representantes de los tianguistas manifestaron que estaban de acuerdo en pasarse a la nueva instalación, siempre y cuando el presidente municipal y el ayuntamiento rehabilitaran al 100% el espacio. Ellos pidieron que el agua potable, sanitarios, pavimentación y el alumbrado público. En base a esa petición que ellos mismos hicieron para que el primer miércoles del 2016, ellos se trasladaran a ese lugar, estaba dispuesto que ellos se pasaran a ese predio a partir del mes de octubre, más sin encambio manifestaron que por la situación de las bajas ventas que había en ese momento, pedían una prórroga para que en los meses de noviembre y diciembre, pues pudieran ellos regularizar su ingreso, a lo que el ayuntamiento así lo determinó, pidió la autorización, pidió, más bien resolvió en esa junta de Cabildo, que después de haber escuchado la petición de los representantes del tianguis, se pasara hasta la primera semana de enero, el primer miércoles de enero del 2016. Ellos establecieron los tiempos, ellos hicieron la petición y el ayuntamiento cumplió. Si desde esa primera sesión ellos hubieran manifestado su inconformidad, su oposición, la negativa, nosotros como ayuntamiento no se hubiera hecho la inversión que se realizó en ese predio, que son alrededor de dos millones de pesos por todos los insumos que se hicieron. Entonces en ese momento era oportuno que ellos manifestaran su inconformidad, su rechazo, que no estaban de acuerdo, más sin encambio, ellos pusieron las reglas del juego. En ese sentido, nosotros como ayuntamiento tomamos esa decisión, acordamos en una mesa de Cabildo que se planchaba más bien el acuerdo para que ellos tuvieran un espacio justo. Cierto que el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo mexicano tiene derecho a ejercer la profesión o trabajo para la manutención de su familia y llevar los insumos necesarios, pero dice que también solamente no lo podrán hacer bajo mandato judicial o en una situación propia bajo mandato gubernamental. Nosotros estamos sustentando que en este caso, dice, siempre y cuando no afecten a terceros. Y en esta situación, pues, a los que están afectando es a la ciudadanía en general de Zacapuáxtla. El tianguis es un sector nada más de la vida de Zacapuáxtla, pero no lo es un todo. Somos muy respetuosos de la gente que viene a hacer su trabajo. En realidad sabemos que el 90% de los tianguistas son de fuera de Zacapuáxtla. Tendremos un 10% de comerciantes tianguistas. En ese sentido, estamos respetando, no se les está impidiendo, no se está violentando ni violando su derecho constitucional. Pero sí invitamos nuevamente a los comerciantes de Zacapuáxtla que así lo decidan, que está abierto el espacio para que se sumen al padrón del tianguis municipal de Teacalco. El próximo miércoles estará abierto todo el tiempo para quienes así lo decidan, ingresar al nuevo padrón. Los elementos que por razones y con sus derechos necesarios hicieron o interpusieron algunos documentos como amparos, ellos automáticamente dejan de pertenecer al padrón municipal de tianguistas. También aquellos que demandaron al ayuntamiento sin ningún fundamento hecho. Cierto es que no se les está expidiendo el pago anual de su derecho de piso porque el tianguis municipal ya está en las terrazas de Teacalco, ya no es el centro de Zacapuáxtla. Entonces, a petición de la ciudadanía de Zacapuáxtla, de manera conjunta y general, es como se ha determinado reubicar al tianguis en las terrazas de Teacalco. Invitamos nuevamente, con todo respeto, a la gente que desee ingresarse al padrón municipal del tianguis, que así lo haga y que también quede bien claro que uno de los acuerdos que se hicieron con los comerciantes fue que se les iba a condonar el pago del 2013, 2014 y 2015 y solamente iban a pagar del 2016 en adelante su derecho de piso, mas no se les va a cobrar por asignarles el lugar. Eso que quede bien claro, pues fue un acuerdo, y fue un acuerdo de caballeros, fue un acuerdo de gente madura. Hoy nos extraña la postura irresponsable de algunos cuantos que son los representantes, más no líderes, representantes de los tianguistas, que hoy están haciendo todo tipo de artimañas para, primero, para que la gente se conjunta, para que la gente haga señalamientos, pero estamos bien claritos de que estamos en lo justo y en lo correcto. También ellos manifiestan que se les están dando dos metros, y no es cierto, son dos metros de fondo, pero de ahí son diez metros a los tianguistas que tenían 25, 35 metros, 40 metros de piso. Aquí nada más, lo máximo que puede adquirir un comerciante es un tianguista, son diez metros lineales de frente por dos metros de fondo. Que se quede bien claro, no se les está dando a nadie, a nadie se les está violentando su derecho constitucional. Estamos nuevamente invitando a la concordia, a la civilidad, y que este evento, que hoy para muchos, para muchos es un beneficio, y para muchos que lo toman a bien, para unos cuantos, pues lógicamente se está lesionando su derecho, pero también se están lesionando sus propósitos individuales. Y el Ayuntamiento de Zacapuasla busca beneficios colectivos, y la colectividad es la que nos obliga, nos instruye, y nos orienta a que esta determinación sea respaldada por el cabildo del pleno. ¿Y lo firmaron todos los regidores? Así es, en efecto, firmamos el acta del 16 de julio del 2015. Todos los regidores, el síndico, el secretario y el presidente municipal, y nuevamente manifestamos nuestro respaldo a la decisión que ya se tomó. Nadie, absolutamente nadie, por encima de la ley.